Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Atención! ¡Uno! ¡Paparón! ¡Vamos Toro! ¡Vamos Toro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Jario! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Dale! ¡Pelota de extremo estaba que estaba bien! ¡Estaba en su pita esa! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ten tomate ahí! ¡Vamos! ¡Vamos Urba! ¡Vamos! ¡Va y Lucas! ¡Va y Lucas! ¡Va y Lucas! ¡Bien! ¡Ve On! ¡Bien! 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 ¡Bien Mateo! ¡Bien sculpture! ¡Bien! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno Mateo! ¡Tú. Lané! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Tremela, Polo! ¡Tremela! ¡Muy buena bola! ¡Dale con esta! ¡Dale! ¡Dale, Sato! ¡Dale! ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¡Bajale, Danilo! ¡Bajale, Danilo! ¡Bajale! 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 ¡Altura de manos! ¡Más atrás! ¡Vale! ¡Tremela, Pipe! ¡Ax! ¡Este lado, Mumu! ¡Mumo! ¡Este lado! ¡Este lado, Mumu! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Parejo, parejo, parejo, parejo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Patas, muchachos, patas Cerca, cerca, cerca ¡Cerca! ¡Gracias! 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 ¡Segura! ¡Segura! ¡Bien! 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 ¡Tranquilo ahora! ¡Tranquilo! ¡Vamos a construirlo! ¡Vamos a construirlo! ¡Lleva! 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 ¡Vale Mateo! ¡Seguí solo! ¡Cámonos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Es tuya, Luca. Luca. Somos nosotros, nuestra. Escribete. 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 ¡Aplausos! ¡Listo para levantar! ¡Carris, dale! ¡Bien! ¡Arriba! 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 ¡Sumo! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Bien, Buenos Aires! ¡Bien! ¡Ahora paciencia! ¡Ahora paciencia! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, Pipe, bien! ¡Pincho! ¡Ahora paciencia! ¡Bien, muchachos! 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cerca! 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 ¡CLC! ¿C comfortable! ¿Alguida usted? ¡Vamos, here! ¡Vamos, here! ¡Vamos! ¡Vamos, here! ¡Cernita! ¡Nah, Jaz! ¡Vamos, he claro! ¡Gracias! ¡Vamos, que se puede! ¡Vamos! ¡Dale, que es tuya, Jerez! ¡Dale, que es tuya! ¡Dale! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Arriba, Jerez! ¡Arriba, Jerez! ¡Dale! ¡Jerez, va ahí! ¡Va ahí, Jerez! ¡Va ahí, Jerez! ¡Va ahí! ¡Va ahí! ¡Va ahí! ¡Va ahí, Jerez! ¡Ale, ale! ¡Ale! 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 ¡Fuego! ¡V сопo, Jerez! ¡Dale! ¡Van, Z dotten! ¡Va ahí! ¡Va ahí! ¡Gracias! ¡Va ahí! ¡Dale! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video